Este miércoles a partir de las 3 de la tarde, Cantaura recibe a más de 70 nadadores de talla internacional que pondrán a prueba sus habilidades en los décimos sectos Juegos Deportivos Universitarios de Centroamérica y del Caribe Anzuategui 2017, del 26 al 28 de abril en la Piscina Olímpica de Cantaura. Décimos sectos Juegos Deportivos Universitarios de Centroamérica y del Caribe Anzuategui 2017 Invita, la Alcaldía Bolivariana del Municipio General Pedro María Freites Instituto Bolivariano del Deporte y la Recreación En Freites, construimos victorias